¡Prepárate y enciende el ventilador! Pues oye, bienvenidos, ¿cómo estáis? Muy bien, gracias por estar aquí y tanto. Hombre, estamos orgullosísimos. Para eso estamos, para pasarlo bien. Básicamente, para la gente que nos está viendo por primera vez, Enciende el ventilador es un rincón donde se hablan de diferentes propuestas musicales, en este caso de vuestro primer single, de vuestro futuro disco, que nos tenéis que explicar porque es un disco temático, es un disco que probablemente no solo son canciones, sino que también hay una historia. Y aquí estamos. Yo para empezar, que a mí me gusta mucho, me gustaría conocer un poco cuál es el proceso creativo de Speaker Cabinets, cómo creáis vosotros, cómo os sale esta idea. Dale, dale. Bueno, a ver, el proceso creativo de Speaker Cabinets, podríamos decir que cambiando con el tiempo. Porque antes teníamos igual un proceso muy de banda, muy de power trio, teníamos un origen muy garajero. Era un típico grupo que igual nos pudimos estar seis horas. También para pasarlo bien. Seis horas ensayando y de golpe, pues claro, tantas horas estando ahí, pues acaba saliendo algo un poco potable. Ahora ha ido como evolucionando mucho el proceso, de hecho hasta el punto de que, claro, antes, como decía, estábamos siempre los tres ahí haciéndolo todo, ahora ya lo veis, estamos dos. Porque hay que decir que Nacho está en Andorra. Claro, entonces esto un poco nos ha condicionado mucho el proceso. Ahora normalmente las canciones las estamos componiendo a ladrillo. Claro, nos falta esa tercera pata, el bajo. Entonces todo es mucho menos de banda, menos orgánico. Es más componer sobre, porque nos entendamos, sobre un proyecto de Logic. Es decir, pues oye, como no puedo tocar el bajo de la batería toda vez, pues oye, ponemos una batería MIDI, vamos construyendo, vamos viendo. Todo es bueno, tiene sus pros y sus contras estos. Yo creo que por un lado, pues sí que es verdad que falta ese punto de frescura de banda. Sí, eso se nota. Pero por el otro también. También la situación actual ha hecho que todo también esto se... No ha ayudado a año, no ha ayudado mucho. No ha ayudado tampoco. Entonces, como has comentado, ¿no? Estabas hablando también de que, bueno, pues es el Power Trio. Aquí tenemos el disco que tuvieron, Reckin' for Atlas. Sí, escazo este. Escazo, fue su primer trabajo. Que si no me equivoco fue en 2017, ¿no? 16, lo lanzamos a finales del 16. Sí, esto es una de las cosas que tenemos que ir mejorando, porque la verdad es que nos cuesta... Sacamos el 16, lo estaba petando el 17, por eso te suena, pero... Vale, vale. Tuvimos un COVID antes del COVID. Sí. Pero bueno, estuviéramos ahí. Y actualmente me habéis sacado un poco la continuación, ¿no? La primera canción, Ghost Town, de vuestro futuro disco, que es este conmigo Abel. Explicadme un poco, porque, bueno, tienen una historia detrás. Tiene un poco un hilo conductor, tanto el primer disco como este, el segundo. Explicadme un poco de qué trata el primer disco, para que la gente que nos conozca lo entienda. Y este, el segundo, por dónde van los tiros. Bueno, el Reckin' for Atlas City, y ahora un poco como lo que estamos haciendo ahora, un disco conceptual en su momento. Era un poco, en base a los referentes de la música de los 60, que nos gustaba mucho, que había muchas historias de estas conceptuales. Y era una epope ya ciberpunk de ciencia ficción, por decirlo de alguna forma, en la que había un imperio que era Atlas City, que, bueno, porque había como distintas castas y distintas clases sociales, y había una revolución. Y era la historia de cómo empezaba la revolución, se acababa destruyendo la ciudad, y ahí se quedó un poco la historia. Se desfrazó la ciudad. Sí, acababa con una guerra civil muy grande, y sí, se acababa destruyendo la ciudad. Y entonces ahí es donde nace esta siguiente historia. Donde de repente aparece Ghost Town, capítulo 1. Correcto, sí. Digamos que Reckin' for Atlas City era una historia imperial, de un imperio, y un poco como podían haber sido los imperios de la antigüedad, incluso con muchas castas, con diferencias sociales ya totalmente estipuladas. Y esto sería un poco los imperios actuales, los imperios capitalistas. Como de una forma más sutil, sin haber unos estamentos tan definidos. Existen, ¿no? Esa mano invisible o ese... Sí, cómo se perpetúan ciertas dinámicas. Es un poco esa la idea. Y como has comentado, ¿no? Pues es un power trio. Me gustaría saber, sí que es verdad que a raíz de la pandemia es muy complicado, pero a la hora de los conciertos, porque también hay sambles electrónicas y también hay... Bueno, hay que decir que Adri toca la batería, y en la guitarra canta, cuando haces coros también, cantas. Coros y que en el metrónomo hay... Y en el metrónomo, y Nacho, el andorrano, toca bajo y también canta. Entonces, ¿cómo lo hacéis ahora? ¿Cómo planteáis los directos? ¿Qué creéis que tenéis que podéis ofrecer al público como power trio? Bueno, yo creo que la base que nosotros damos en un concierto es que sea espectacular y que justamente la puesta en escena a nivel sonoro, pues... dé un resultado que la gente se quede con eso. La verdad es que siempre cuando hacemos conciertos, la gente dice... O es para bien o es para mal, pero la gente se sorprende y no nos... Más para bien que para mal. Más para bien para que para mal. Pero bueno, lo que digo es que a veces, o no sé qué, ¿cómo lo hacéis? O este sonido tan potente que tenéis, un poquito... Bueno, suelo decir que antes de Speaker Cabinets hacíamos... Pobre de Speaker Cabinets. Porque teníamos una P ahí que, bueno, las siglas no acababan de pillar. Ese C no quedaba bien. No quedaba bien y dijimos, bueno, fuera. Pero venía de aquí, justamente de intentar transmitir esa potencia y con 3, con el power trio, pues sonar como una banda quizá de más personas. Y eso es lo que queremos justamente ahora continuar haciendo con los nuevos conciertos. Aunque, bueno, veremos si estamos la otra. Sí, al final, o sea, jugamos la gaza de... Claro, los buenos conciertos sí que somos 3. Eso siempre está. Luego, ya desde que dejamos de ser Power Speaker Cabinets ya empezamos a trabajar mucho con secuenciadores. Entonces, es lo que decía él, está la base de los 3 tocando, cantando, pero luego tenemos intes, tenemos elementos que se van incorporando y entonces... Sí, elementos que tienen un poco de discusión, a lo que añaden valor, ¿no? Añaden esta dimensión más... Sí, al final, los discos nuestros son muy grandilocuentes, por decirlo de alguna forma. O sea, nos gusta este rollo épico. Nos cuesta reducirlos. Nos cuesta reducirlos a veces con tanta pista, con tanta cosa y detallito que a veces nos dicen, eh, calma, bajad esta pista quizá no tendría que entrar, eso tampoco, bajad eso. Pero sí, la idea un poco es que en directo te de esa sensación de como... Estaban los 3, pero al final es como si hubieran 7. También para caché entonces es mejor. Correcto. O también hay que decir que existen también muchos otros power teams y también es esto, que a veces también hay que tirar un poco de esto para que también tenga esa complejidad y esa dimensión, porque si no, a veces es un que da, bueno, más, se diluye el ruido. Entonces mi pregunta a raíz de esto es, ¿os habéis planteado alguna vez hacer algo acústico? O para vosotros la distorsión, el ruido, la potencia es algo como sagrado, entre comillas, y... A ver, o sea... O quizá ahí también hay dos puntos de vista dentro de explicarlo. No, 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 o sea, la idea nuestra un poco, al final la música tal y como nos sale, es muy en plan a lo grande, poco pasado de vueltas, entonces no es un estilo que traslade muy bien en acústico. Realmente si quisieramos hacer algo acústico casi tendríamos que hacer como algo de cero. Sí que en su momento hicimos uno, me acuerdo, con Nacho para salir en la televisión local y hicimos el Ladies en acústico, porque esa igual es una canción muy acústica de nacimiento y eso sí estaba bien. Y con Nacho es verdad que recuerdo que hicimos un concierto acústico hace mucho tiempo de varias canciones, pero digamos que no es el género que nos motive, en plan, no sé. Es que pierde un poquito la esencia, estamos ahí que dijiste, falta algo, nos falta la... Yo no lo veo tanto con ellos, lo he hecho acústicos con otra gente en mi caso particular, pero con ellos es como que nos sale este torneo un poco a lo grande. La avena, rock, anglo... Sí, sí, un poco de eso, el indie y todo eso. Sí, sí. Entonces, para entrar yo un poco más en vuestro primer single, Ghost Town, me gustaría saber un poco por qué decidisteis que esta fuese la primera canción, por qué hay historia o qué, no sé si nos has avanzado un poco, qué historia hay detrás de Ghost Town, también porque aparece una como super heroína, que no sabemos bien quién es, que entendemos que es Susan, y es un poco, entrar en detalle y esto, qué es para vosotros, qué representa para vosotros Ghost Town y este primer single. Bueno, o sea, sí, ya lo he dicho bien, es el primer capítulo y se presenta así una de las protagonistas, que ya se irá viendo un poco conforme avance la trama, pero serán dos protagonistas, dos hermanos, los hermanos May, esta protagonista es Susan, y un poco a diferencia de en el primer disco, sí que lo que hemos intentado es personalizar un poquito más, que hubiera no una trama tan difusa, sino que realmente la gente se pudiera identificar con un personaje al que les van pasando cosas. El videoclip, la verdad es que ya es bastante, nos ha ayudado a poder narrar esta historia, y ya es bastante autoexplicativo, pero bueno, empieza que Susan le ha desaparecido a su hermano, y parece ser que es posible que lo hayan secuestrado, digamos, la policía o el ejército de New Babble. Para entrar un poco a nivel sonoro, y saber un poco qué matices hay distintos, o cuando hayas evolucionado vosotros también, como habéis comentado, quizá el proceso creativo ha cambiado bastante, entonces también el sonido puede afectar. Me gustaría saber un poco que vosotros mismos, desde la parte más, con vosotros aquí fueron a la City, que es muy rockero, es muy intenso, a la canción actual, y vosotros que ya habéis hecho las canciones del disco, ¿qué diferencias hay entre los dos álbumes? Y si seguís teniendo un estilo muy rock alternativo, muy Franz Ferdinand, por decirlo así, que cuando escucho siempre me imagino que... Sí, no, no, nos han dicho bastantes veces, y no es objetivo, directamente es, bueno, sale ahí y dices, ah, sí, pues... Pero bueno, el proceso creativo ya influye mucho en cómo han salido las canciones, y creo que también se ha notado una evolución hacia quizá más sintetizadoras, o elementos que interactúan dentro de la canción, aunque en este disco también hubo. Pero sí que el hecho de tener ese tipo de creación diferente, no estar los tres, no tener el power trio tocando con una base, pues quizá ha evolucionado hacia unas canciones quizá más, no sé cómo decirlo, con unos matices electrónicos que antes no se daban tanto. Yo es lo que considero, más o menos. Sí, también, sí que es cierto que, claro, en esa época, pues era una época muy de indie, de Franz Ferdinand, este rollo, y de alguna forma, pues, nos empapamos, y sí, se quedó igual muy marcado, yo lo escucho y suena eso a indie de los 2000s, yo creo que este disco sigue sionando a speakers, o sea, tú lo escuchas y dices, son speaker cabinets, pero no es que intentemos huir de este rollo tan indie, tupa tupa, pero a lo mejor sí que irá a otras sonoridades, sobre todo otras formas de plantear las canciones. Sí que es verdad que en la canción Ghost Town, el ritmo de batería es mucho más, o sea, tiene más color, aparte del A, O, A, O, la batería tiene mucho más, y los riffs de guitarra tienen mucho más color quizá, pero eso es un poco que... No tan atacado el ritmo, quizás un poquito más fiestero, como quieres decir, hay una base quizá regatonera, pero bueno, está ahí dentro mezclado, y lo que intentamos es eso, combinar diferentes estilos de música según lo que convenga. También se tiene que decir que este disco estuvimos bastante tempo, pues... Haciéndolo. Sí, se nota que, bueno, que las canciones... Perdíamos el hilo, ¿no? Sí, perdíamos el hilo, y a veces salían cosas que quizá ahora mismo nos serían bastante complicadas de repetir, y por eso mismo que también el hecho de crear diferente, pues... Yo creo que también lo que nos pasa en este disco es lo típico, no vas aprendiendo, entonces se te abren más recursos, no están ahí repitiendo las pocas cosas que sabes hacer, sino que tampoco es que seamos hacer muchas, pero bueno, nos apetece hacer cosas, las probamos, y a lo mejor sí que tenemos más experiencia produciendo en el sentido de que, pues vas un poco más a grano, ¿no? De no te lías tanto, si, oye, esto funciona, lo pruebas... Entonces yo creo que hay un cierto bagaje más grande de experiencia, de gusto, yo creo que se notan las canciones, pero tampoco es algo que no lo hayamos dicho, vamos a hacer que suene más sofisticado o mejor, no, sencillamente, pues... Si has hecho este disco, entonces toca hacer algo un poquito distinto también. ¿Lo habéis producido vosotros, este nuevo disco? Sí, bueno, aún no lo hemos acabado, te hemos grabado una parte ya, que irán saliendo bioclips y canciones, que sí, iremos viendo, y luego nos queda acabar de producir, y bueno, de grabar, mezclar, producir el resto. Pero sí, lo hemos producido nosotros con Christian, que ya estuvo en el primer disco, y mezclado con Alex de The Groove Sound. Vale, perfecto, y mandamos un saludo. Un saludo. Es muy importante también todo lo que hay detrás de los proyectos musicales, de las personas que participan. Y para acabar, un elemento muy importante, que además también en la actualidad ha colado también mucho valor, es el tema de la imagen, el tema del videoclip. A vosotros habéis hecho un videoclip, un videoclip que si no lo habéis visto, es muy chulo, la verdad es que está muy pensado, da continuidad a esta historia, le pone imagen a la historia, porque a veces cuando escuchas las canciones no te das cuenta de que quizás es un mundo distópico o lo que sea, pero cuando lo ves, entonces sí. Me gustaría saber para vosotros qué importancia le dais o qué importancia creéis que tiene el darle imagen al sonido de las canciones. ¿Y por qué creéis que...? Tú, tú, tú. Es importante que he hablado mucho. No, a ver, yo creo que es importante, además que la gente que está mirando este tipo de videoclips, pues asociar con imágenes, pues da que la imaginación vuela un poquito y creo que a su vez, pues, además que tener la trama argumental, pues te da un sentido a la música. A veces cada uno se hace sus bolas ahí con la imaginación, pero darle una imagen, pues, yo creo que llega más a la gente y además si está bien producido y además tiene una historia que engancha y además hay una continuación, creo que, bueno, es un buen cóctel para dar al consumidor de final. Yo creo que es importante y además con todas las redes sociales que están dando esa oportunidad, creo que es vital y creo que hasta incluso lo piden los que están escuchando la canción porque es una vía para dejarles pues ese buen regusto en la música, ¿no? Sí, yo creo que hoy en día es muy difícil llegar a la gente si no tienes un vídeo que aporte algo, dentro de otras cosas, porque la gente consume, sobre todo la gente más joven, pues por YouTube y demás. Bueno, sí, 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 sí. Y luego, aparte de todo esto que ha dicho Adrián, sí, en nuestro caso concreto, además, cuando quieres trasladar al público una historia compleja de ciencia ficción, es complicado, ¿eh? O pones un soporte audiovisual que un poco conduzca a esa trama o realmente es muy difícil hacerla llegar. De hecho, en el primer disco y que esté a la altura, ¿eh? Había toda la trama, pero a lo mejor no supimos transmitirla también, entre otras cosas, porque hicimos pocos vídeos, tampoco acaban de estar, o sea, están dentro de la trama, pero no han explicado la historia. Estos son muy narrativos. Sí, sí. Y ahí lo iréis viendo que se irá desvelando la historia y aunque no sepas de qué va, tú lo opinas y dices, vale, aquí está pasando algo. De hecho, bueno, se puede estar, podéis ver el vídeo, de hecho, ahora mismo se está viendo, mientras nos estamos hablando, se está viendo el vídeo. Ya para acabar, he hecho una sección de una subsección, he hecho una sección dentro de esta sección, es una sección sorpresa, no nos lo hemos pasado ni nada. Vale. Y consiste en la sección de ponle título, ¿de acuerdo? Entonces, a mí yo soy una persona que me gusta mucho sacar las cosas de contexto. Vale. Dicho esto, he cogido diferentes frames del videoclip, ahora vamos a jugar, a ponerle título a estos frames. Muy bien. Como si a ese frame le tenéis que poner un título como si fuese una canción. Vale. Os voy a enseñar aquí las imágenes, vamos a ver la primera imagen, ¿vale? Vale. Eso es un quiz. Es un quiz, exacto. Sí, 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 sí. Hay que arreglar. Pensabas que habíamos salvado esto, pero... Ah, actualmente todo tiene que ser entretenimiento. Vale, vale. La primera imagen que está saliendo ya es esta imagen. Vale. Puedes leer el título. ¿El título de la imagen, de la canción o...? Con esta imagen, ¿qué canción le pondrías? Si queréis empiezo yo, para que sepáis un poco. Ah, vale. Yo había pensado en primer día de pandemia yendo a Mercadona. Vaya, te veo ahí apuntando a algo. Pues el primer día de pandemia yendo a Mercadona yendo a Mercadona yendo a Mascarilla, que será lo gracioso. Bueno, sí, bueno, desde que se decretó... Porque no habían, no habían. Desde que se decretó Está bien, está bien. Me ha gustado, muy bien, muy bien. Nos va a costar mucho el nivel hasta estar muy arriba. Yo creo que mejor la salgas tú. ¿Qué pondrías? ¿Qué pondrías vosotros? Dale tú, dale a ti que yo estoy pensando. Puede ser otra cosa. Volviendo del sonar un poco a paso de vueltas. Perfecto. Yo aquí le diría... Puede ser también filosófico, no sé si te ocurre. Sí, pentatone. No sé, el color ahí... Te va de todo azul, de todo amarillo... Ya está, no lo digas más, ¿no? Ya está. Yo soy de cortitos. Segunda... Voy a poner más brillo. Segunda imagen, la pinchamos, es esta. No puedo parar de molar. Lo haces fácil, ¿eh? No puedo parar de molar. Es el título. Es el título también de canción, así, trap, trap fue él, ¿eh? Exacto. Yo... Yo ahí tiraré de un clásico de speakers, Jimmy Blaze. Jimmy Blaze, muy bien. Hostia, estás inspirado, ¿eh? Yo había pensado en esta imagen cuando la vi, pensé, estoy tocando en casa y me he dado con el dedo pequeño en la mesilla. Está bien, podría ser. Me estoy cagando todo, pero como soy una estrella del rock, me estoy simulando. Sí, sí. Y ya tercera imagen, vamos a ponerla, es... Tenía que ser esta. A ver, quería decir algo gracioso, pero... Y un robao. Está claro. ¿Cómo, cómo? Un robao. Un robao. Ah, un robao. Desde ahí, clac. ¿Qué pasa? Comprando... Escogiendo patatas. ¿Escogiendo o cogiendo? Escogiendo, escogiendo. Porque he visto así, me hace un salvo de patatas de estos de... Totalmente, totalmente. Yo mejor que me calle porque tenía una broma un poco bestia, entonces como... Ah, uf. Voy a decir... Ah, bueno, vamos a estar... Nosotros ahí, en plano... No, 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 yo había pensado en... Me fui de Erasmus y se me fue de Erasmus. Vale. Pues hay que decir algo... Te iba a decir en un sitio que actualmente están un poco... Erasmus o Erasmus. He hablado algo de Zulo de alguien, pero no veo que no. Oye, pues... Bueno, bueno, hasta aquí el quiz de Pon Pon de título. Hasta aquí también un poco la entrevista musical, aparte de este final, es un placer también haber conocido un poco más del sonido, del mundo de Speaker Cabinets. Y quedaros aquí un segundillo porque empezaremos ya la segunda sección. Perfecto. Un fin de descanso para ver agua y estas cosas. Prepárate y enciende el ventilador.